hola amigos bienvenidos nuevamente a mi hogar hoy quiero compartir dos formas de cómo pueden hacer gel antibacterial natural que sean rápidos fáciles y efectivo para el primer gel antibacterial vamos a necesitar hierbabuena alcohol al menos del 70% sábila o aloe vera recipientes para medir y algún frasquito que esté limpio y seco entonces lo primero que vas a hacer una noche antes es poner la sábila en agua también usaremos una ollita con agua y lo que vamos a hacer aquí yo ya tengo las hierbabuenas partidas cortadas pero lo que van a hacer es como una especie de infusión los van a dejar hervir ahí esta plantica se da en cualquier parte de tu patio incluso hasta en un balcón en una plantica así como está esta lo pueden poner en una maceta y ahí se va a dar muy fácil ahora esto lo van a poner en fuego mediano y lo dejan hervir más o menos como unos cinco minutos y ya ahora amigos mientras se está haciendo la infusión entonces vamos a cortar la sábila acuérdense que yo no creo que la vamos a usar en realidad toda pero lo que van a hacer es cortarle primero las partes laterales muchas personas son alérgicas al yodo entonces lo que van a hacer es si quieren cortar toda la penca de la sábila la cortan en cuadritos las ponen en agua para que así el yodo salga y ya la pueden usar al otro día hay muchas personas que les hace reacción le dan como un brote el yodo y son alérgicos así que lo puedes usar de igual manera pero hable este proceso antes lo volvemos a poner acá en la tablita y vamos a aplicarlo bien en trocitos más pequeños vamos a utilizar un colador pero a veces el colador tiene los huequitos muy grandes así que utilizaremos una media que sea una media velada preferible para que así pase más fácil todo todo el gel esto es como una cosita así como medio a gomosa entonces ahora vamos a medir yo creo que vamos a poner media taza que son cuatro onzas la sábila tiene muchas propiedades es muy buena para la piel es antioxidante cicatrizante bueno ante envejecimiento también mira ya entonces después de los cinco minutos eso empieza a oler delicioso entonces ya podemos usar esta infusión mientras se infrea la infusión vamos a poner a la sábila 4 onzas de alcohol ahora pondremos 4 onzas de la infusión de hierbabuena acuérdense amigos que la hierbabuena es un desinfectante también natural igual que el alcohol recuerden que el alcohol está hecho de la caña de azúcar tiene un proceso de fermentación así que todo lo que les estoy enseñando es una forma natural de cómo pueden hacer este gel tienen que revolverlo muy bien porque la sábila como está en la consistencia así como de goma muy gruesa cuesta un poquitico más para que se mezcle con el alcohol y con la infusión de la hierbabuena así que revuelve la muy bien y déjala enfriar ahora ya entonces lo vamos a envasar en los frasquitos pero el color de la consistencia depende de cuánto dejes hervir las hojitas si tú las dejas hervir mucho la consistencia te acaba de quedar un verde más fuerte más oscuro yo nomás lo deje hervir cinco minutos mire amigos si te queda un poquitico de la infusión tomatela en un té esto es muy saludable ahora vamos a continuar con el segundo gel antibacterial y para éste solamente necesitas dos cosas el alcohol y el gel de aloe vera o gel de sábila en estos momentos los están vendiendo en la tienda del dólar trip lo único que solamente venden dos por persona o también los encuentras en las farmacias CVS o Walgreens lo único que llegan se acaban y tienes que volver a esperar tienes que estar muy pendiente o preguntar y ésta si es bien fácil lo único que tienes que medir cuánto tiene el frasquito donde la vas a poner éste tiene cuatro onzas así que vamos a poner la mitad que va a ser un cuarto de taza dos onzas y entonces dos onzas de alcohol ya si tu frasco es más grande de ocho onzas pues entonces le vas a poner cuatro y cuatro la mitad entonces es mucho más fácil y ya antes lo van a revolver bien que quede pareja la consistencia y listo lo empaca este quedó más grueso listo se hace un reguerito pero huele delicioso ahí están amigos las dos formas de cómo pueden hacer su gel antibacterial y les voy a decir la forma correcta de desinfectarse se ponen un poquitico de gel y se lo van a poner en toda la superficie de la mano por arriba por abajo y se van a frotar hasta que seque completamente pero si ustedes tienen jabón y agua a la mano traten de usar el jabón y agua esto es solamente cuando estemos en lugares que no podemos lavarnos las manos así es amigos de que bendiciones a todos espero que les haya gustado muchísimo el vídeo nos vemos en un siguiente vídeo con otro tema así que besitos a todos chao